bienvenidos a ph garden ubicado en ocean reef island ciudad de panamá esta exclusiva comunidad está situada en el corazón de panamá con unas hermosas vistas hacia el océano pacífico y el casco antiguo de la ciudad este apartamento cuenta con 321 metros cuadrados y otras características que les mencionaremos me gustaría enfocarme que esta es una de las comunidades más exclusivas de todo panamá que brinda seguridad y mucho lujo a todos sus residentes y sobre todo muchas áreas recreativas para el esparcimiento de la familia como marina adicional a eso canchas de tenis y canchas de padu sin mencionar que también tenemos un helipuerto cosas muy interesantes acerca del apartamento estamos parados aquí en la terraza mirando a la ciudad en la parte de atrás podemos ver el tornillo también tenemos vista al mar directo de esta terraza súper amplia súper espaciosa el apartamento viene con tres habitaciones tres baños el cuarto principal viene con su propio closet tenemos el área de cocina totalmente cerrada independiente de la sala comedor con su isla de trabajo una sala comedor también muy espaciosa conectando directo con la terraza si quieres ver más detalles de este apartamento continúa viendo nuestro vídeo